en el sector El Tapón. En el municipio de Bello, a pesar de que hubo pérdidas materiales, lo más importante es que las personas salieron a tiempo y no hubo personas lesionadas. El incendio comenzó a las tres y media de la madrugada. Las llamas consumieron tres viviendas del sector. De acuerdo con las autoridades, la causa fue una vela prendida en una de las habitaciones de madera donde funcionaban varios inquilinatos. Estaba yo durmiendo cuando siento mucho calor y miro y todos los muros estaban prendidos. Yo siempre acostumbraba a cerrar la puerta con un candado de clave que yo tengo y casi del susto, casi no lo abro. Yo ya gritaba, chillando ahí. Cuando logré abrir la puerta, me tocó tirarme porque la escala ya estaba prendida y todo. El drama para estas personas no terminó ahí. Los habitantes pidieron ayuda a los bomberos del municipio de Bello que llegaron a tiempo, pero al parecer el vehículo no tenía agua, lo que permitió que las llamas se extendieran. Y cuando tiraron las mangueras y todo, el carro no tenía agua. Ustedes volvieron y se fueron para afuera y llamaron el de Medellín, llamaron el de acá que se llama Copacabana, llegaron ligero ellos con agua y unieron las mangueras y comenzaron a entrar aquí agua. Pero el primer carro que entró hubiera tenido agua, no se hubiera quemado la parte de acá, la primera. Las autoridades niegan esta versión. En la inmediatez y el desespero de la gente, pareciera que había habido un conflicto, pero se puede verificar en imágenes que a 10 metros de allá hay un hidrante que alimenta la zona, que fue donde se pegó efectivamente uno de los carros de bomberos que asistió al evento. Entonces, se atendió puntualmente. La administración municipal entregará ayudas alimentarias a los afectados mientras se realizan las investigaciones. En las próximas horas, las autoridades realizarán un censo para establecer el número de personas afectadas. Esa es toda la información que les tenemos en el sector del Tapón, en el municipio de Bello. Continúen ustedes con más información en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.